Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, hoy os tengo la PAP de tres libros que he leído en este mes de febrero. Los he leído en la primera quincena, por eso subo el vídeo hoy. No creo que termine ningún libro más. No obstante, si lo terminase ya haría otro la PAP, pero como quiero enrollarme más, pues prefiero hacer vídeos más cortitos y que no pasen de los 10-15 minutos. Uno de los libros que he leído ha sido No es lo que parece, de Sonia Roca. Os dejaré la portada por aquí o por aquí, aún no lo sé, porque lo leí en digital, a través de Amazon, bueno, de Amazon Kindle, que lo puso gratis, pues no sé en qué fecha, no me acuerdo, pero bueno, yo lo he leído y me arrepiento muchísimo de no haberlo leído antes, ya que es un libro que me ha encantado. Es un thriller psicológico en el que se nos cuenta la historia de nuestra protagonista que tuvo una infancia difícil, ya que su madre tenía una enfermedad mental que era persona disociativa o algo así, es decir, que tenía una múltiple personalidad en la que llegaba un momento que desconectaba y se convertía en otra persona totalmente diferente y luego cuando volvía a ser ella no recordaba lo que había pasado, pero sí que se arrepentía muchísimo. Entonces ella ha venido marcada por esta situación que ha tenido en la infancia cuando de repente empieza a ver que le empieza a pasar lo mismo que a su madre, empieza a tener flashes y momentos en los que no se acuerda de lo que ha hecho, piensa que realmente está teniendo los síntomas de la misma enfermedad de su madre y al no querer hacer daño a sus seres queridos o los allegados decida alejarse de ello y ver qué puede pasar. Todo esto se irá complicando un poco más. No voy a deciros nada del final ni más porque os destipo la historia, ya que es un libro cortito de unas 315 páginas aproximadamente, pero cabe decir que no todo es lo que parece, que hay mucho más por detrás, que veremos en el desenlace cosas que han estado de moda no hace muchos años y me ha encantado la forma que lo ha tenido la escritoria Sonia de poner en este libro, ya que los personajes están súper bien desarrollados, aunque sí que es verdad que me gustaría más haber conocido un poco más alguno o el punto de vista. Lo ideal para mí en este libro, que podría haber llegado a ser mucho más, es que hubiera contado, bueno, está contado todo desde el punto de vista de la protagonista, pero lo ideal sería que hubiera puesto también, por ejemplo, que fuera contado a varias voces, al de la profesora que hay y al de otra compañera. Hubiera sido lo ideal para mí para decir un libro redondo, pero por lo demás ha estado genial y me ha encantado. Y bueno, otro libro que he leído, que he terminado, ha sido Lionheart de Anna Lowes, de Editorial Nocturna, Tapa Blanda, tiene 457 páginas, es el inicio de una biología, además he preguntado a la autora cuándo va a salir la segunda parte y final y me dijo que está en camino, a ver si hay suerte y sale este año, porque este año estoy empezando muchísimas sagas y quiero ver si termino alguna. Bueno, me centro en el libro, nos cuenta la historia de nuestra protagonista de, ¿cómo se llama la chica? Ellen Felowice, no quería decirlo sin tal, sin saber, que nos cuenta la historia de ella, que ha encallado en una isla, por así decir, pero de repente aparece su padre en la Lionheart, que es este barco que aparece en portada, y atraca en la isla por un accidente. Y en esta isla pues irán ocurriendo muchísimas cosas, aparte de que intentarán huir de la isla preparando la Lionheart, que no se sabe si lo lograrán o no, no lo voy a decir porque sería destripar la parte final del libro, pero es un libro que me ha encantado, tiene mucha intriga, no es solo fantasía, sino tiene momentos que yo llamaría de suspense, porque hay asesinatos, hay ataques, hay tramas en las que se quiere saber quién asesinó a quién o por qué, desde luego tiene mucho que dar. Además, una cosa que no me fijé hasta el final del libro, es que trae un mapa, bueno, al principio del libro trae uno, pero al final del libro trae otro y trae los personajes, personajes, pero no trae qué personajes son, yo me imagino tres, estos dos, esta seguro que es Ellen, pero este no sé qué personaje sería, si alguno habéis leído el libro, y sabéis quién es, me lo decís, porque yo puedo intuir que son dos o tres, pero no sé exactamente cuál, pero como os digo, es un inicio de biología que me ha encantado. Y luego, por otra parte, otro libro que he terminado ha sido Aquitania, de Eva García Sánchez de octubre, el premio Planeta del año pasado, que salió en octubre, creo que fue, pudo ser, a ver cuándo trae la edición, que no sé exactamente cuándo salen los premios Planeta, noviembre, noviembre de 2020, dice octubre, es de noviembre, nos cuenta la historia, como bien dice el título, de Leonor de Aquitania, que es la duquesa, bueno, miro para aquí, porque está la pantalla ahí, pero realmente debería mirar aquí, que está el objetivo de la cámara, perdonadme por eso, que siempre me pasa. Bueno, nos cuenta la historia de Leonor de Aquitania, que es la hija del duque de Aquitania, pero le asesinan, o ella cree que le asesinan, y acaba convirtiéndose ya en duquesa de Aquitania, y gestando una venganza para vengar la muerte de su padre, que será contra el rey de Francia, llamado Louis el Gordo, y para ello se casará con su hijo, con Louis el, ¿cómo se llama? Louis VII, no sé si tiene un apodo, sé que lo tenía, pero no me acuerdo ahora de qué apodo tenía, Louis VII el Clemente, puede ser, Louis VII el Niño, no lo sé exactamente, tenía otro apodo, pero bueno, intentará hacer su venganza, pero bueno, se le complicará la vida más de lo que había esperado en un principio, y bueno, nos cuenta, no toda su vida, pero sí desde el momento en que asesinan a su padre, hasta que averigua toda la historia en torno a su padre, y un poco después. La verdad es que podría haber dado mucho, o sea, para un libro mucho más gordo, ya que Leonor vivió ochenta y pico años, y creo que aquí habla hasta que tiene unos treinta aproximadamente, así que quedan luego todavía unos cincuenta años de vida, y bueno, tiene mucha historia, más historia, la verdad es que a mí me gustaría que contara una segunda parte, ya que aquí se casa con el rey de Francia, pero luego, bueno, esto no es spoiler, porque se sabe de la historia, se acaba divorciando de él, y se casa con el de Inglaterra, se separa del de Inglaterra, el de Inglaterra la cancela y demás, y bueno, creo que podría tener una segunda parte, y decir que me ha encantado, como todo lo que ha escrito Eva García Senteulturi, que la verdad estoy deseando que saque la tercera parte, y última de los longevos, porque solo ha escrito la primera y la segunda, pero bueno, desde aquí darle enhorabuena, y que es una ganadora merecedora del Premio Planeta. Y bueno, hasta aquí el wrap-up, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a mi gusto, suscribáis a mi canal, y lo compartáis en todas vuestras redes sociales, y muchísimas gracias por estar ahí.